Iniciamos nuestra travesía Iniciamos la travesía Estamos por fin con Carlos Ernesto Hola Carlos Ernesto Hola A ver agua del mar A ver agua del mar 10 años viniendo al mar ¿Cuántos años de ahí viniendo al mar? 4 años 4 años, ¿no? Quitando el mar de Paita El mar de Irán Jesús Sería bueno que entres al internet Para que veas los comentarios que te han puesto Las personas que han visto tus videos Aquí el señor va a hacer un transbordo Por eso son esos, mira Por eso le ponen esas llantas Ahí está el guardián El perro guardián Hay varios niños que ya están hablando del agua del mar Ahí por la casa Mis amigos Y eso es bueno Porque gracias a ti Porque gracias a ti Les estás haciendo conocer, ¿no? Ahí está el trapo Moja el trapo Moja el asiento Moja el asiento Párate en moja los Siento de caer No hay que ama No hay que ama No hay que ama No hay que ama Si se va hasta acá, eso, ¿no? Este barco que lleva en la harina es que está No hay que axi Nos internamos al mar del ancho y embarcaciones Nos internamos al mar del ancho